...y la pica de parada, para los que más vengan los... ...y la de la cultura, la de la cultura, la de la cultura... ...y la de la cultura, la de la cultura... ...y la de la cultura, la de la cultura, la de la cultura... ...y la de la cultura, la de la cultura, la de la cultura...